¡Toronbolo! Voy a desactivar la bomba lo más rápido que pueda ¿Hijo? Yo me voy a sacrificar acá con estos mongolicos Andá rápido, carajo ¡Apúrate! Muy bueno Ahora le voy a reventar a estos hijos de puta ¡Te vamos a matar, Toronbolo! ¡Corre rápido! Allá en el costado está la bomba ¡Nada desactivada, carajo! Chupaquito como un mongolicos ¡Tay! ¡Pero andando más rápido! ¡Ale! ¡Corre! ¡Ven ahí! ¡Eso era! ¡Ay! ¡Le maté! ¿Y qué importa de vos si desactivó la bomba? ¡Ay! ¡No importa! ¡Chupaquito! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Soy el mejor! ¡El mejor! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tototo! 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 ¡Yaaah! Ay 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 ay